Arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable, en los últimos lugares Kipit y Mr. Ruego y Don Hit comanda a medio cuerpo Liberata junto a ellos Bio Bio, enseguida por fuera Alabanza, por dentro del Sagitario, más atrás pretendiente Mr. Ruego y Kipit, van a girar el codo de los 700 metros, Don Hit adelante a medio cuerpo Liberata. El Sagitario en el tercer lugar, cuarto Bio Bio, en el quinto lugar Alabanza, cinco cuerpos, a cinco y medio por fuera pasando pretendiente, enseguida Kipit, último por dentro Mr. Ruego, faltan 450, Don Hit adelante Liberata en el segundo lugar, están ingresando a la recta final, Don Hit adelante, el Sagitario en el segundo lugar, tercero por fuera Kipit, faltan 250, Don Hit adelante volando por fuera Kipit, últimos 200, por fuera Kipit adelante, Don Hit en el segundo lugar, faltan 100, Kipit adelante, pretendiente Don Hit por el segundo lugar, Kipit adelante, dos cuerpos y medio, Kipit primero, luego pretendiente Don Hit, Bio Bio, el Sagitario, Alabanza, Liberata Mr. Ruego, así llegaron. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!